¿Qué es la desconexión con nuestros propios cuerpos? Son nuestra principal fuente de inspiración y creatividad. Por lo tanto, para mí es importante crear espacios seguros donde el ser humano pueda encontrar la oportunidad de reconectarse con esa fuente creativa que le va a permitir diseñar una vida auténtica y llena de su propia esencia. La danza para mí es un camino hacia la autenticidad. Y la autenticidad creo que es un valor que se va perdiendo muchas veces en el camino. Y al recuperar esa autenticidad podemos darnos la oportunidad de crear una vida satisfactoria y genuina y expresar nuestra verdad a través de lo que hacemos y de lo que amamos. Creo que cuando hacemos esto, cuando vivimos una vida auténtica, estamos enriqueciendo la realidad a nuestro alrededor. Estamos enriqueciendo la comunidad a nuestro alrededor. A partir de la liberación que yo mismo he experimentado a través de la danza, nace Beyond Dance. Más allá de la danza, la idea de Beyond Dance es ir más allá de nosotros mismos. Es un contenedor lo suficientemente seguro y lo suficientemente cerrado para que la gente que participa de un Beyond Dance se abra por completo. Abra su corazón, sea auténtico y se libere de cualquier emoción que esté cargando. Y que así entonces puedan crear una vida llena de libertad, llena de su propia esencia. Gracias por ver el video.